Ya llevo 21 días seguidos haciendo el vlog, he logrado darle su tiempo cada día por lo menos para editar. A veces me ha faltado algo de tiempo de grabación, creo que ahí voy más o menos bien. Estoy pensando ahora que termine el proyecto de los 21 días de vlog. Bueno, mi objetivo nunca fue que solamente fueran los 21 días, simplemente fueron los 21 días para darle inicio a un proyecto continuo de día con día. Y estoy pensando para ahora que terminen los 21 días, comenzar uno nuevo y tal vez me pueda ir haciendo proyectos de 21 días para complemento del vlog. Así que si alguien lo está viendo, que le parezca, buena idea o mala idea, lo veremos. ¿Te estás comiendo una gloria? La gloria de mi vida. Hace pocos días que me compré una 70D y estoy muy emocionado con la calidad del video, se ve todo muy padre. También estoy muy contento, me compré un lente 10-18 milímetros y la verdad es que pensaba que la distorsión del lente me iba a desagradar, pero al contrario, me siento muy contento con la calidad de la imagen y estoy muy contento con los encuadres que se pueden lograr. Me parece un excelente lente para hacer vlog, porque permite enfocar el rostro, pero además también permite mostrar el ambiente y es una cosa que considero importante para un vlog.